¡Saludos nintenderos! Nintendo España nos ha presentado en sus oficinas Ring Fit Adventure para Nintendo Switch, un nuevo producto de la compañía que arranca con una premisa diferente a la de otros de sus productos, ponernos en forma pero conservando totalmente la forma de un videojuego. Hemos estado casi dos horas probando este nuevo juguetito de Nintendo, y además de acabar matados… Hoy os vamos a contar nuestras impresiones sobre este curioso gadget de Switch. Para comentar la clase de Fantasía Fitness me acompaña Rascayu. ¡Muy buenas nintenderos! Ya estoy recuperado más o menos de la clase de ejercicios que ha sido unas dos horas sin parar. Estoy poco acostumbrado a esto, tengo que reconocerlo, pero ha merecido la pena. Nintendo España nos ha invitado a sus oficinas para probar este nuevo juego y ya lo tenemos con nosotros. Uno de los dos tenía que probarlo y bueno, por suerte te ha tocado a ti. Por suerte o por desgracia, al final esto ha sido un poco a suertes y pues eso, me ha tocado a mí. Ha sido una clase intensa de ejercicio y bueno, al final han salido unas posturas bastante raras, ya lo veréis en el vídeo, pero primero vamos a comentar qué es Ring Fit Adventure. Os cuento yo de qué va esto, porque al final no es un entrenador al uso como pudo ser Wii Fit, sino más bien que es un videojuego RPG donde tendremos que hacer ejercicio para superar esta aventura. Queremos dejar claro que se aleja totalmente del concepto de otros videojuegos de Nintendo que han intentado aprovechar el tirón del ejercicio para ganar público como por ejemplo pudo ser Wii Sports o Wii Fit. Esto es un videojuego como puede ser cualquier RPG que haya sacado anteriormente la compañía, lo único que el sistema de control se realiza mediante ejercicios. Esto hace que el ejercicio sea mucho más ameno y divertido. A mí me parece fantástico ya que creo que este era uno de los principales problemas que tenían otros juegos como Wii Fit, que al final era un entrenador personal, pero no tenía la gracia de una aventura que al final es lo que es Ring Fit. Sinceramente Ares yo he acabado muertísimo después de estas dos horas de ejercicio. También porque me gustan los retos y lo he puesto con una intensidad bastante alta. Pero vamos a pasar primero al unboxing porque tenemos el juego con nosotros y vamos a mostraros qué contiene la caja. De primeras y como veis vemos que la caja es enorme, incluso más grande que la de Nintendo Switch. Esto es porque el aro no se puede plegar y tiene que ir tal cual. El exterior de la caja tiene el arte principal del juego con el rincón en grande. Pero ojo aquí con la ilustración Ares porque parece ser que quieren disimular un poco lo que es el periférico y que nos centremos un poco más en lo que es el juego. La aventura, exacto. La verdad es que este tipo de caja nos ha recordado bastante a las de Nintendo Labo. Por detrás podemos ver el contenido de la caja y aparte de los periféricos que hay en su interior también podemos ver algunas escenas del juego. Pero vamos a pasar a la acción, vamos a abrir esta caja a ver qué nos encontramos. Lo primero que tenemos nada más a abrir es la caja del juego que tiene un arte muy parecido al de la caja externa. La caja no tiene nada especial, de hecho por la parte de atrás está completamente vacía, bueno llena de letras, y dentro nos vamos a encontrar en el juego pero tampoco es que esté muy decorado así que la caja en sí es un poco sosa. Pero bueno, lo importante es que el juego esté dentro que sólo vendrá en formato físico ya que Ring Fit Adventure por ahora no se va a poder adquirir en formato digital. Ocurre lo mismo con Nintendo Labo que al final requiere de periféricos externos y el juego no se vende por separado, así que si lo pierdes vas a tener que comprarte otro Ring Fit con otro juego, en principio. Después tenemos que retirar el cartón y debajo encontraremos los dos periféricos principales de este pack, el Leg Strap y el Ring Kong. El primero de ellos, aunque tenga un nombre muy profesional, es sólo un trozo de velcro que te tienes que atar a la pierna para poder colocar el Joy-Con. Y este Joy-Con se encargará de medir los pasos o movimientos que hagamos con la pierna. Y luego está el accesorio más importante y que da nombre al juego que es el Ring Kong, que es muy parecido a un aro de pilates, lo que pasa es que esconde tecnología en su interior. Sí, aunque parezca un trozo de plástico donde pone Nintendo, dentro existen una serie de sensores que permiten a la Nintendo Switch medir la fuerza con la que lo apretamos. Aunque bueno, también con la que los tiramos. El Joy-Con se coloca en la parte superior y recibe toda la información que recoge el aro. Es por ello por lo que no podremos utilizar cualquier aro de pilates que encontremos por ahí pegándole un Joy-Con. Ni el volante de Mario Kart de Wii, eso tampoco vale. No, eso tampoco. Creemos que este es uno de los periféricos que ha creado Nintendo más interesantes, porque además de utilizar las propias capacidades de los Joy-Con de Nintendo Switch, también tiene sus propios sensores dentro. Pero yo quiero saber una cosa, y ya que lo has probado tú, Rascayu, cuéntanos cómo se siente este rincón en las manos. Pues mira, Ares, yo te cuento y es como una especie de aro ligero que puedes aplastar o estirar con la fuerza de tus manos. Puedes deformarlo, de hecho en pantalla se ve como lo estrujas y se queda como un fideo, pero el caso es que siempre adquiere su forma original, siempre se queda redondito y es por eso por lo que sirve para hacer ejercicio, porque al final aplicas mucha fuerza sobre este aparato y no tiene que romperse. Así que es muy resistente, de hecho Nintendo nos han contado que han cogido a sus compañeros más fuertotes para ver qué pueden hacer con el aro y no han conseguido romperlo, o sea que obviamente son muy resistentes. Aún así no os preocupéis porque en el caso de que llegara a romperse, Nintendo tiene un fantástico servicio de soporte que os lo arreglaría sin problemas. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida que es el propio juego, la aventura de Ring Fit Adventure que hasta tiene historia. Yo de forma informal, personalmente, le he llamado a la aventura Fitness Fantasy 7 porque me hacía gracia, al final es como un RPG en el que tendremos que subir de nivel, recorrer un mundo y atacar por turnos. La cosa comienza cuando encontramos un misterioso anillo en el suelo que al apretarlo se libera una especie de enorme monstruo o dragón llamado Draco que tendremos que perseguir para atraparle y volver a meterlo en el anillo. Ese sería el resumen de la historia. Ya sabemos que no es una historia muy elaborada, pero creemos que es más que suficiente para motivar al jugador a seguir haciendo ejercicio y a seguir conociendo la aventura. Tendremos un personaje que se puede editar, se le puede cambiar de ropa, se le puede elegir género, ponerle un nombre, y ojo aquí porque también está doblado el español, que eso es muy interesante. Durante nuestra aventura nos moveremos a través de un mapa donde podemos elegir las fases que vayamos desbloqueando a lo largo de la aventura. Al final es como un juego de Super Mario Bros en el que vamos desbloqueando fases progresivamente. Lo que pasa es que el gameplay es bastante distinto a lo que nos habíamos encontrado hasta ahora. Durante las fases tendremos que mover las piernas para que nuestro personaje avance, si corremos irá más rápido, y junto con el rincón podremos capturar objetos, romper obstáculos o hacer saltos. Así avanzaremos por las fases hasta que nos encontremos enemigos y entonces comenzarán las batallas por turnos. Al contrario que en los juegos RPG tradicionales, en esta ocasión no atacaremos mediante ataques normales, sino que tendremos que utilizar movimientos del cuerpo para ello. Por ejemplo, tendremos que atacar haciendo sentadillas, zancadas o estiramientos. En este caso no encontraremos enemigos que sean débiles a elementos como el fuego o el agua, sino que serán débiles a otros elementos, como lo pueden ser los abdominales, las piernas o los brazos. Todo muy loco la verdad, pero es que me ha encantado. Al final es una forma de hacer ejercicio que no habíamos visto nunca, y por lo que me has contado, cansa y bastante. Cierto porque además a la hora de ejecutar los ataques o los movimientos, son bastantes las repeticiones que tendremos que hacer, y a veces incluso quema. Hay uno que he tenido que coger el rincón por encima de la cabeza y aplastarlo varias veces, y eso me ha dejado los brazos un poco hechos polvo. Ya te he visto yo bastante cansado. La cosa es que no os preocupéis los que no podáis hacer mucho ejercicio porque la intensidad es ajustable, así que cualquiera puede jugar a Ring Fit Adventure. Además también tendremos otro tipo de cosas que pueden facilitar un poco la aventura, como por ejemplo los smoothies. Estos batidos los podremos elaborar con objetos que iremos encontrando a lo largo de la aventura, que por cierto lo hemos dicho, es sobre raíles. Al recolectar un número suficiente, podremos crear smoothies que nos permitirán potenciar ataques durante los combates o incluso recuperar vida, añadiendo así un componente más estratégico a las batallas. Yo no lo termino de ver porque me parece que al ser un juego tan centrado en el ejercicio, aunque también le metas un modo historia y aventura, sí que es cierto que quizás se complique demasiado la cosa incluyendo este tipo de contenido. Hay gente que solamente se quiere centrar en el ejercicio y que le da un poco igual tener otro tipo de objetos. Por suerte esta mecánica es bastante sencilla, aunque sí que es cierto que nos sobra un poquito. También podremos realizar misiones secundarias, hablar con otros NPC o tomar caminos alternativos desbloqueándolos mientras vamos andando en la aventura. Es por ello por lo que hay que estar muy atento al escenario y ver cómo podemos interactuar con él. Si os estáis preguntando cuánto puede durar la aventura, Nintendo nos ha dado una aproximación de unos 4 meses si jugamos todos los días una media horita más o menos de entrenamiento. Siempre nos podemos pegar una paliza a jugar al juego, pero no es un título que permita estar mucho tiempo jugando ya que cansa bastante. Así que nos parece muy bien que sea una aventura así de duradera, pero también la duración puede aumentarse gracias a otras cosas como los minijuegos. Este apartado se encuentra en partida rápida y podremos crear rutinas, jugar minijuegos e incluso poner a prueba nuestras capacidades físicas. En cuanto a los minijuegos hemos jugado dos, uno de aplastatopos donde tendremos que girar el rincón y apretarlo o estirarlo según se encuentren estos animalitos y otro en el que tendremos que hacer un poco de alfareros y moldear una escultura de barro según nos pide el juego, un poco como en la película Ghost. Genial, seguro que los fantasmas de Luigi's Mansion se ponen en forma con ello. En realidad lo que estamos haciendo son sentadillas, además de fuerza con los brazos para apretar el rincón. Pero si realmente queréis poneros a prueba, también podremos encontrar desafíos en los que en el juego nos propondrá, por ejemplo, apretar lo más rápido posible el rincón en un lapso de tiempo de 20 segundos. Y eso se establecerá como récord en el juego y podrás compartirlo con tus familiares en casa, por ejemplo, para que haya piques. Pero no todo es competición porque también podremos crear nuestras propias rutinas de ejercicio y así entrenar un poco cada día, por si terminamos la aventura y seguimos con ganas de entrenar. Al final Ring Fit Adventure nos ha parecido una experiencia diferente. Es un videojuego como puede ser cualquier otro de Nintendo, lo que pasa es que necesitaremos hacer ejercicio porque no va a ser fácil engañar a este aro. Hemos intentado hacer un poquito de trampa intentando replicar los movimientos del juego pero sentados y tenemos que confesaros que no ha funcionado así que os toca poneros las pilas para poder hacer bien los ejercicios del juego y conseguir las máximas puntuaciones. Y así como conclusión final, Rascayu, ¿qué te ha parecido o qué te está pareciendo Ring Fit Adventure? Esto que propone Nintendo personalmente me ha sorprendido un montón, de hecho está para mí por encima de Wii Fit. No es tan elegante quizá, pero propone tantos ejercicios y de una forma tan intensa, si quieres, obviamente, que realmente te va a hacer sudar y vas a sentir que estás haciendo deporte. Además, la vibración del Rincón hace que te sumerjas mucho más en la experiencia y hace parecer que tienes algo poderoso en las manos. Además, y ojo con esto, la mezcla RPG que incluso me hace recordar un poco a Pokémon, hacen que se creen situaciones muy absurdas como la de tener que acabar con enemigos haciendo abdominales, que se hacen muy divertidas, pero es que además de divertido, haces ejercicio. Y yo creo que eso es muy importante, divertirse haciendo ejercicio. Pues la verdad que este experimento de Nintendo tiene buena pinta. No olvidéis darle a este botón de suscribir que os dejamos por aquí para no perderos nada sobre el mundo de Nintendo. Además, también os dejamos un par de vídeos por si queréis más información sobre los próximos juegos que llegarán, como Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. ¿Qué os ha parecido Ring Fit Adventure, nintenderos? ¿Vais a darle una oportunidad a este nuevo experimento de Nintendo? ¡Un saludo y hasta otra! ¡Hasta otra!